Son 25 años y la verdad comenzó con mujeres independientes trabajando en diferentes áreas. Nos reunimos y comenzó algo nuevo. Cada persona trae sus propias ideas de lo que queríamos de la organización y la organización se ha ido transformando, ha ido evolucionando. Son 25 años de trayectoria y dedicación a la comunidad hispana en el estado que ha logrado vindrar la Organización de Mujeres Hispanas de Arkansas con sede en Springdale. HWOA por sus siglas en inglés celebra 25 años desde que comenzó a ofrecer sus servicios para toda la comunidad del estado con una misión que dicen continúa siendo la misma. La organización era una necesidad que no había los recursos, los servicios o el interés de la comunidad local en proveer asistencia o servicios a la comunidad inmigrante que estaba llegando en ese entonces. Y definitivamente siempre nosotros como organización estamos tratando de seguir lo que es nuestra misión de avanzar oportunidades de educación para las mujeres hispanas y sus familias, enseñar, celebrar y enseñar a otros acerca de las culturas hispanas y ser parte activa en la comunidad. Hay mucho trabajo que hacer aún. Hemos avanzado, hemos hemos logrado que haya haya cambios y contigo no siempre son cambios en papel, son cambios en actitudes y ha habido muchos cambios en todo este tiempo. Esperamos continuar y espero que que personas que que se han beneficiado nuevas personas vengan a continuar nuestro trabajo. Una de las cosas es de que necesitamos, así como hemos logrado tanto estos años, necesitamos nuevas ideas, necesitamos nuevos proyectos. HWOA no sólo brinda recursos para los hispanos del área, conectándolos con servicios legales de inmigración, educacional, entre otros, pero también se dedican a aportar un granito de arena a la educación superior a través de un fondo de becas con el cual han logrado beneficiar a más de 600 estudiantes para que alcance sus sueños. Todo eso de la mano de ayuda y donaciones que recibe la organización de otras entidades locales. Tenemos el programa de becas que a la fecha hemos asistido a 612 estudiantes en el estado que ahora ya los vemos como profesionistas, que vemos que ahora ya tienen un lugar en la mesa donde se toman decisiones y eso es importante. Margarita Solorzano es una de las fundadoras de Hispanic Women Organization of Arkansas y dice que su misión seguirá por muchos años y esperan seguir trabajando en pro de la comunidad latina del estado con una variedad de programas sin costo alguno como su programa de GEMA y clases de computación para empoderar a la comunidad. Tenemos la conferencia anual que también es educativa, tenemos el festival del 5 de mayo, en participación en la comunidad, tenemos nuestros registros de votantes, tenemos asistencia para la ciudadanía, tenemos varios aspectos en los diferentes programas que tenemos. Uno es GEMA y es porque pensamos que cada persona es una GEMA y en este programa ofrecemos clases prácticas de computación, ofrecemos talleres de superación personal y ofrecemos las clases para padres. Bajo el programa de alcanzando el sueño americano, tenemos la asistencia para la ciudadanía, tenemos el registro de votantes, hacemos abogacía en el, en el, a los diferentes niveles local, estatal y federal para tratar de que se cambien las leyes. Lo cabe duda que la labor de la Organización de Mujeres Hispanas de Arkansas ha marcado y seguirá marcando la vida de las cientas de personas que se benefician cada año de todo lo que realizan por la comunidad.